¿Qué tal? Buenas tardes. Por temas de seguridad del privado de libertad, Junior Roldán Paredes, alias Jota Aéreo, también conocido como Junior, también líder de la organización delictiva Los Águilas, no quiere ser trasladado hasta el hospital Abel Gilbert Contón, aquí en el suburbio del puerto principal, donde la tarde y noche de ayer, en la audiencia donde se le concedió parcialmente el habeas corpus, el juez Pedro Moreira determinó que sea trasladado hasta esta casa asistencial para que sea atendido de forma correcta, ya que indicaba que tenía serios problemas de salud y no estaba siendo atendido como debe ser dentro de la cárcel regional. Ahora se nos indica que el PPL va a apelar la decisión del juez, ya que dice que su vida dentro de esta casa asistencial ubicada en el suburbio del puerto principal corre peligro. Nosotros hemos tenido acceso al informe médico que indica que el privado de libertad, Jota Aéreo, presenta hipertensión arterial, diabetes, estiactosis hepática y cirrosis hepática. Sin embargo, los médicos del Ministerio de Salud del día de ayer, en la audiencia que se llevó a cabo a las 3 y media de la tarde y concluyó aproximadamente a las 7 de la noche, indicaron que no observaron que estaba en estado grave y que no cuentan con medicamentos y tampoco con la seguridad para que el PPL sea trasladado hasta esta casa asistencial. Lo que determinó el juez el día de ayer es que Junior Roldán Paredes debía permanecer en este hospital hasta que su estado de salud mejore o hasta que el juez de garantías penitenciarias disponga lo que sea en derecho de acuerdo a la realidad procesal y que el juez de garantías penitenciarias deberá informar el estado de salud para el seguimiento de las atenciones médicas. El juez aceptó el tema de salud, pero no que se vaya a su casa. ¿Cómo pretendía hacerlo Junior Roldán Paredes, quien quiere ir hasta el triunfo? Se nos indica que va a apelar la decisión del juez, así que hasta el momento no ha sido trasladado hasta acá al hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio del puerto principal. Les cuento poder informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudio. Buenas tardes.